Buenas tardes, jóvenes. Espero que ya hayan terminado la actividad del día de hoy. De esta manera tienen que quedar sus trabajos 15 productos ácidos y 15 productos base que hayan elegido de acuerdo a las propiedades que anteriormente ya vimos. Bueno, los espero en el próximo video. Hasta luego.